La primera vuelta del campeonato de softball municipal en la categoría Nuevos Talentos, el equipo Yankees venció al equipo Vapor 12-6 en el estadio de softball Joaquín Barros Machuca. Un partido un poco apretado, hay buenos jugadores, son unos contrincantes fuertes, a pesar de que es una categoría amateur, hay buenos jugadores, buenos lanzadores, por lo tanto el nivel no es tan fácil. Los 11 equipos de esta categoría se preparan para los próximos encuentros que definirán en 20 partidos restantes el torneo de softball municipal en Barranca Bermeja. Esto es una idea que surgió de otros jugadores que son de primera categoría, con el fin de masificar el softball, ya que con el pasar de los años ha habido muchas personas que han querido aprender este deporte. Entonces aquí en Barranca se decidió organizar un campeonato amateur, que es el partido que se ha desarrollado ahorita. Esta categoría amateur la conforman jugadores que son aprendices, que están en un proceso de aprendizaje de este deporte, y con el pasar de los años van subiendo de categoría hasta quizás podrán algunos llegar a jugar primera categoría. Toda una tradición que continúa en la ciudad desde el estadio Joaquín Barros Machuca, la integración de familias, compañeros de trabajo y amistades que se han fortalecido en torno a este deporte. Estamos errando la segunda ronda, entiendo que hay una tercera ronda para clasificar seis o ocho equipos de los diez, y se hacen playoff para buscar el mejor equipo del torneo. Que vengan a los escenarios que nos pone Inderva, que son escenarios como este estadio que se mantienen, que vengan y apoyen el softball, que es importante. Hasta hoy la tabla de posiciones la va liderando el equipo Sur Sur con 875 puntos. La final de este campeonato será en este mes de junio y la premiación se realizará en el Club Infantas.